Voy a compro una cosa Voy a probar Va como la serie del juego, eh Sabe un poquito en plan de... Por favor, matenme Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, pues sí que tiene... Tiene muerte Tiene muerte Yo pensaba que no, eh Sin prisa Mira, nada más sin mano Y vamos a darle a cualquier mapa Es decir, vamos a darle a... A Trapajema Esto es lo que pasa, chavales Cuando jugáis Cuando jugáis Al principio de actualización ¿Vale? Es decir, nada más ahí La actualización Esto es lo que pasa, eh Esto es lo que pasa Atento, eh Estoy cansado, jefe Tranquilo, eh Son las... Dos y media, eh A ver si me llevan a comer Que voy a las tres Salte y amacosos, clan No, hombre Callice Venga, 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 venga Queda poquito ya, eh Ahí está, ahí está Brawl Let's go Espérate, no Tengo que hacerlo en plan lento No en plan de... Let's... Go... Carrera de virus válido Let's go... Oye, ¿se mueve él y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Carrera, carrera Mira, mira Que sale, que sale, que sale Oye, si veis la finalica bien, eh Qué guapo Es un bot Digo yo Mira, mira, mira Que sale, que sale Yo voy a seguir disparando, eh Por si acaso Voy a poner aquí un gadget Curre, curre, curre Oye, como ganemos esta partida yo Mmm... No, no vayas para atrás Para atrás, no León, para adelante, para adelante Para adelante, no Para atrás, no Para adelante, para adelante, para adelante Temos que ganar Gadget Eh 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 Le he dado al gadget, eh ¡Ole! Le he dado al gadget, chaval Soy buenísimo Qué partidaza Es PP Un respetador Minus Valida Hostia, se ha puesto un flank ¿Le doy? Le doy Me lo cargo Es que me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo ¡Que huye! No, no, no huye No huye ¿Están cogiendo las gemas, tío? ¿En serio? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? A ver Está cogiendo este Las gemas No sé si es bueno Que coja las gemas Dios, cuando le ponga invisible Va a ser increíble Si alguien se desconecta El bot se gana la partida Bueno, vamos a dejar que el bot Haga su función de bot Bof Vaya partidaza, tío ¡Toma! La kill Me la hago ¡Bof! ¡Qué bueno soy! Voy por ello, eh Pon aquí el limote de payaso Que me encanta Mira cómo carga la ulti todo, eh En plan súper lento, tío Va el bot Va el bot El bot que va El bot que llega El bot Eh, no, no, no Que pilla, que pilla Qué desgraciado Eh Eh, este es un bot No, no, no Es un bot, tío Es un bot Son un bot Uy, se ve Va mejor, eh Va mejor Eh, eh, eh Que ha tropecho el muro Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ahí, ahí Ahí, ahí Galle, galle, galle Galle, galle, galle No Sí, no Sí, sí, sí No, sí Ahí está Muy bien Ven Me niego Ah, no Sí, sí La están ganando La están ganando O sea, la llevan, eh Le hemos reiniciado Le hemos reiniciado Corre, corre, corre Uhhh Qué joya, tío Qué joya Qué joya Espectacular Te la has pasado bien De puta madre Me le pasó pipa Mira, toma Me le pasó increíble Muchas gracias Brawl Han pasado 15 segundos En 3 segundos Espectacular, eh Espectacular, tío Ay, por Dios Ay, Dios mío Qué cosas, tío Me encanta Me encanta este juego Por muchos años más Así